Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077 Y en este caso, gente, creo que ya es hora de hablar sobre estos puntos que me parecen de mucho interés Sobre si merece la pena realmente el juego, que ha sido lo mejor y lo peor de este título Así como si volvería a comprarlo, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello ¡Go! Vale, gente, primero de todo comentar que ya tenía muchas ganas de traer un vídeo así para compartir con todos vosotros Creo que me encuentro en un punto adecuado para hacer esta review porque estamos rondando las 100 horas de juego Montones de días seguidos streameando el juego, montones de días jugándolo, desbloqueando una burra de contenido, sacando todos los finales Así que creo que estamos en posición de hacer más o menos un análisis que para muchos os puede parecer que sea un poco tarde, ¿no? Porque sí que es cierto que recuerdo al día, el día después o en el mismo día de salir del juego Que había gente que ya estaba haciendo su review, ¿no? Análisis del juego Bueno, gente, pues llevo una hora jugando y la verdad que ya ha sido suficiente para... No, perdona que te diga Llevas una hora jugando, no ha sido suficiente para nada Estamos hablando de que con 100 horas todavía, gente, no he completado todo el juego, ¿vale? Todo lo que ofrece, o sea, imaginaos con una hora Es que estamos hablando de que has jugado a menos del 1% del contenido de lo que puedes exprimir del título Pero claro, los primeros días de lanzamiento interesaba este tipo de vídeos, ¿no? Tenían mucho tirón, así que pues todo el mundo fue corriendo a hacerlo Supongo que la mayoría que estáis viendo el vídeo ya me conocéis, ¿vale? Pero para el que no me conozca, quiero hacer una breve introducción antes de ir con todos estos puntos que he mencionado en la intro Primero de todo, y creo que lo más importante, ¿vale? Lo que voy a dar en el vídeo es mi opinión, ¿vale? Y mi opinión como jugador de PC Que ya sé que dependiendo de la plataforma donde hayamos jugado La opinión evidentemente puede ser distinta En este caso soy jugador de PC, gente No tengo un mal ordenador, ¿vale? Pero ahora en enero mi ordenador ya va a hacer 4 años de viejito Así que tampoco estoy moviendo algo super mega actual Segundo, que también considero que es muy importante El juego ha sido pagado de mi bolsillo, ¿vale? Ninguna empresa evidentemente, ni nadie ha venido a darme dinero Ni por hablar bien del título, ni por hablar mal Así que en este aspecto creo que me voy a sentir bastante identificado con vosotros Aparte de esto, yo soy jugador de RPG de toda la vida, ¿eh? Dios, gente, o sea, de toda la vida he jugado pero una burrada de MMOS RPGs He jugado RPGs, he jugado sandbox Así que digamos que tengo una lista larga Hay un repertorio ahí donde puedo comparar Y más o menos cuando voy a jugar un juego de rol Pues sé, tengo claro, al menos lo que quiero encontrarme Lo que busco y lo que necesito para que me enganche el juego Por último mencionar, gente, que no soy nada fan de la ambientación Lo que viene a ser futurista, ¿vale? Porque puede parecer, ah bueno, claro, es que si te gustan los juegos de rol Y encima te gusta la ambientación Pues claro, el juego está clavado para ti, va a ser perfecto No, vamos a ver, seamos claros He encontrado cosas malas en el juego que no me han gustado He encontrado cosas que, bueno, han sido pasables Y luego he encontrado cosas que me han gustado muchísimo Pero sí que es cierto que la ambientación futurista nunca ha sido lo mío Siempre me ha tirado más, me ha llamado más Lo fantástico medieval, ¿vale? Pero de vez en cuando, pues, surge algún título Con esta ambientación que me llama Y digo, bueno, venga, pues adelante, vamos a darle a un try Así que dicho todo esto, para que me conozcáis Un poquito más por encima, ¿vale? Creo que lo primero que deberíamos de abordar sería El tema de los bugs, ¿no? No tendría demasiado sentido hacer una review Hablando de este juego sin mencionar los bugs Como ya he mencionado al principio Mi ordenador, pues, cumple cuatro añitos Ahora en enero Y debo de decir que mi experiencia ha sido bastante grata, ¿vale? Bastante positiva Los primeros días que estuve jugándolo algo en privado Pues para ver qué tal podía moverlo Cómo se veía gráficamente y esto Debo de decir, gente, que con mi ordenador, ¿vale? Podía mover todo en alto Todas las opciones en alto Y algunas de ellas incluso en ultra, ¿vale? Luego el resto del tiempo Que lo he estado streameando Me he dado cuenta Que entre los recursos que chupa el juego Que son bastantes No nos vamos a engañar Más los recursos que chupaba el programa de stream Me iba muchísimo mejor Teniendo la mayoría de las cosas en intermedio Y algunas de ellas en alto, ¿vale? Pero todo esto estamos hablando, gente Que no tengo un ordenador para nada De última generación, ¿no? De lo más recientito que hay en el mercado Así que bastante bien He encontrado bugs a lo largo del juego Por supuesto Bugs del tipo de que de repente Estás en un apartamento Y no se sabe por qué Es como que hay un golpe de aire Y salen papeles volando He encontrado bugs De coches que hacían como semicaballitos He encontrado bugs De coches que explotaban He encontrado algún bug De personajes que atravesaban cosas Que no deberían de poder atravesar, ¿no? Como puede ser una valla de alambre Como puede ser una puerta de un ascensor Más allá de eso, ¿vale? Una vez más estoy hablando Desde mi propia experiencia No he encontrado ningún bug Que haya dicho Dios mío, esto es injugable Dios mío, no puedo avanzar en el juego Dios mío, se me ha quedado pillado esta misión Para nada Como ya digo Al menos a mí Esto no me ha sucedido Así que una vez ya tocado por encima El tema de los bugs Quiero que pasemos al primero de los puntos Eh... Importantes ¿No? ¿Merece la pena realmente el juego? Y la verdad que esta sería La típica pregunta Que yo contestaría Con otra pregunta Eh... ¿Merece la pena el juego? Y yo preguntaría ¿Qué tipo de jugador eres tú? Porque para aquellos que os gusten Los juegos que sean Para entendernos, ¿vale? Tipo mata-mata De ir hacia adelante Reventando Que te vayas saltando Los diálogos Para avanzar más rápido En la historia Que no te enteres Del trasfondo de los personajes Pues porque no interactúas Suficiente con ellos Con diálogos adicionales Y demás Que te vas saltando Muchas misiones Y las dejas sin hacer Pues como ya digo Para avanzar más rápido En la trama principal del juego Si buscas un mundo abierto Que en el que puedas Yo que sé Robar tiendas O saltar establecimientos Que puedas quitarle vehículos A la gente Que los puedas reventar Contra las cosas Que te puedas enfrentar A civiles A policías Que supongan un reto De la hostia al jugador Porque tienen una inteligencia Artificial de la hostia Pues debo decir Que para ti Si eres ese tipo de jugador Seguramente Este juego No merece la pena ¿Vale? No estamos ante un GTA Que no entiendo Por qué motivo Ha habido una gran vertiente Que al principio Pues ha confundido O ha interpretado Como que este juego Sería un GTA futurista Pero bueno Luego vamos a ir Un poco más en profundidad Con esto ¿Vale? Si por el contrario Eres un tipo de jugador Pues que busca Una narrativa principal Que sea muy inmersiva ¿Vale? Que tenga una ambientación Brutal Tanto a los aspectos De entorno ¿Vale? Que rodean al personaje Como a la banda sonora Que acompaña Y todo esto Si buscas unos personajes Que tengan progresión En el juego ¿Vale? En su personalidad Que vayan evolucionando Madurando Se desarrollen ¿Vale? A la vez Que vas avanzando En el juego Que te gusta interactuar Con ellos Sentirte pues Parte de ese algo ¿No? Que se va generando Como ese vínculo Que se va generando Entre el protagonista Y el resto de personajes Y si además de todo esto Eres un tipo de jugador Pues que disfruta Con los diálogos Que tienen bastantes guiños A otras obras Ya sean videojuegos O películas Y que te mola esto De ir encontrando Easter eggs O referencias interesantes Porque muchas veces Te llaman la atención Desde luego ¿Vale? A todo este tipo de jugador Diría desde luego No perdéis el tiempo Este juego es para ti Creo que hemos hecho Una distinción Bastante señalada ¿No? De lo que sería El primer tipo de jugador Es un mundo abierto Mata-mata Reventar cosas Ignorar la historia Y la narrativa Que creo que es uno De los puntos fuertes Del título Y un segundo tipo de jugador ¿No? Que le da prioridad Pues a esta narrativa A esta inmersión A esta ambientación Que ojito ¿No? Con ello quiere decir Que dejes de disfrutar El resto de elementos del juego Pero bueno Esa sería mi respuesta Básicamente gente Si merece la pena el juego Al primer tipo de jugador Evidentemente no Al segundo Tírate de cabeza Ya te está dando En pillarlo Evidentemente Ya que hemos mencionado esto Pues tendríamos que hablar De lo bueno Y lo malo del juego O lo peor Y lo mejor O los pros Y los contras ¿Vale? Como queráis llamarlo Como al principio del vídeo He empezado comentando Algo negativo Que era el tema De los bugs Y esto Vamos a hacer lo contrario ahora Y vamos a comenzar Sobre las cosas buenas Del juego ¿Vale? Lo mejor Lo positivo Evidentemente Como ya he mencionado antes Los personajes Gente Me gusta muchísimo La forma en la que están Diseñados los personajes Dejemos de lado El tema Texturas Dejemos de lado El tema Gráficos ¿Vale? Lo que es el interior De los personajes Lo que es el trasfondo Lo que es la historia De cada uno Me ha molado muchísimo También la historia ¿Vale? Lo que es la narrativa Principal Lo que sería el lore Del universo Que rodea a Cyberpunk También me ha gustado muchísimo La ambientación O sea Es que había escenas En las que La banda sonora Acompañaba tanto Ese momento Que Lo he ido repitiendo Bastante en los directos Había momentos Que los pelos de punta En serio De hecho Joder Es que creo que la banda sonora Es una de las cosas que más me han gustado del juego Los finales También debo decir que Muy satisfecho Con muchos de los finales Voy a tratar de no hacer spoilers Pero os diré Que salvo uno de los finales Que para mí es un 5 raspado El resto Me han parecido Me han parecido aprobados Con notable Muy alto E incluso Un par de ellos Han conseguido Tocarme la fibra Y creo que esto es muy importante ¿No? Pues cuando terminas de leer un libro Cuando terminas de ver una serie ¿No? Final de temporada Típico Que te esperas algo Que diga Dios Necesito algo Que me deje marcado Pues debo decir Que varios de los finales Lo han conseguido Así que eso Para mí Es muy positivo De nada serviría Tener una historia Muy profunda A lo largo de todo el juego Y luego llegar al final Y que sea Pues muy decepcionante Más cosas positivas Gente El tema de los logros O sea Creo que estamos frente A un título En el que vamos a poderle meter Horas y horas y horas Para tener El 100% De los logros desbloqueados Yo debo decir Que soy uno de esos frikis Que está en ello No solo hacer esto Con muchos juegos ¿Vale? En este caso Este está siendo De las excepciones Porque me está molando Me lo he tomado Como reto personal Y tenemos montones de cosas Que hacer y que conseguir ¿Vale? Aparte de las misiones principales Y lo que sería La narrativa principal Tenemos las misiones secundarias Eh... Que debo decir Que me han gustado mucho Sobre todo porque Nos introduce un poquito más A conocer a esos personajes Que pues O bien No aparecen directamente En la narrativa principal O si que aparecen Pero un poco De manera superficial ¿Vale? Entonces Las misiones secundarias Es otro punto muy positivo Eh... Me han parecido increíbles No todas No todas Evidentemente Hay de todo Pero algunas de ellas Incluso llegando a superar Las misiones principales Luego tenemos Muchísimos encargos Desbloqueos Como había mencionado Coleccionables Curiosidades Varias Easter eggs O sea que Todos aquellos Que seáis fans O frikis De coleccionar cosas Encontrar cosas ocultas Guiños a otros juegos Películas Y demás Pues vais a disfrutar Bastante del título Ahora vamos con las cosas malas ¿Vale? Lo que sería lo peor Lo negativo Que sé que seguro Que hay gente Que está pendiente A ver que decimos En este punto Esto lo podría haber metido En tierra de nadie Pero lo voy a meter Como en cosas malas ¿Vale? El tema del combate Debo decir Que ya que tienes Un lore tan trabajado Con unos personajes Tan currados Y todo esto Si hubiésemos tenido Un sistema De combate De la hostia El juego Hubiese subido Muchísimo más ¿Vale? ¿Es malo el sistema De combate? No gente He jugado muchas cosas Y hay muchos juegos Horribles y desastrosos Por ahí Que el sistema De combate Da pena Lo que pasa Que desde mi punto de vista Cuando estás combatiendo ¿Vale? Da la sensación De que cumple con lo justo El sistema De combate Cuerpo a cuerpo ¿Vale? A melee Desde mi punto de vista Es un poco Como que se siente Más trabado Y tal vez A distancia Está algo más trabajado Pero lejos de ese punto No termina de sobresalir No podemos meterlo Entre las cosas Mejores del juego Porque no lo son gente Así que he querido Dejarlo aquí Con lo negativo También voy a mencionar Sobre la conducción ¿Vale? Debo decir Que la conducción También la podríamos dejar En terreno neutral En tierra de nadie Pero sí que ha habido momentos Con ciertos vehículos Sobre todo Donde he conseguido Disfrutar bastante De la conducción ¿No? Con algunos vehículos blindados Con motocicletas Con los hipercoches Sobre todo Pero evidentemente Tampoco está al nivel De otros simuladores De conducción Que podemos encontrar Un montonazo Donde la IA De los pilotos Que están a nuestro lado Pues están súper curradas Quiero decir Que con esto Cumple Se disfruta ¿Vale? O sea Yo puntuaría El sistema de conducción Por encima Del sistema de combate Pero tampoco es un aspecto Que brille ¿Vale? O sobresalga Por encima del resto Estas serían las cosas Un poco malas ¿Vale? Pues las cosas muy malas Evidentemente sería El tema de los bugs ¿Vale? Sobre todo En las consolas De la generación anterior Pero ya no tanto Los bugs en sí Que ya hice un vídeo Comentando todo esto Y no quiero Pues otra vez Repetir lo mismo Sino la mala prensa Que se le ha dado Al título A raíz de estos bugs O sea Es malísimo Es malísimo Que tanta gente Este esperando Un juego Durante tanto tiempo Y una de las cosas De las que más se hable Los primeros días De lanzamiento Es que si tiene un bug De esto Que si tiene un bug Del otro Entonces evidentemente Gente Esto es una de las cosas Que ya va a formar Como parte de una cicatriz Más del título Y va a quedar ahí Por el resto del tiempo El tema de la mala prensa Que recibió el juego Pues con estos bugs Que teníamos al inicio Otra de las cosas Que creo que deberían De mejorar Inminentemente Cuanto antes posible Sería el tema De la IA Gente Yo he notado Que si ponemos La dificultad del juego En normal O en muy difícil Lo poquito que noto Que cambia la dificultad De los enfrentamientos Es simplemente Pues la puntería Que hacen los enemigos Y con ello El daño que nos provocan ¿Vale? Pues que nos dan Más a menudo Que nos hacen Más headshot Pero a la hora De reaccionar A las amenazas En cómo se mueven Cómo se colocan Y esto No he visto Ninguna repercusión Con el tema De la dificultad Y aquí también Podríamos meter Sobre la conducción Si tenemos una IA Más desarrollada Más currada Pues disfrutaríamos más Los dos elementos Que he mencionado Como neutrales ¿No? Que sería El combate Si tenemos enemigos Que reaccionen mejor A nuestros movimientos Evidentemente Va a ser un combate Más complicado Por lo tanto Nos va a dar Una sensación Mayor de reto Y lo vamos a disfrutar más Y lo mismo Con la conducción Así que En mi opinión Uno de los puntos Que yo dejaría Con mala nota Sería la IA Gente Y como ya digo Espero que cambien Ya Porque llegan tarde Otra de las cosas Que para mí Vale Ha sido súper negativa Es que la historia Se me ha hecho corta Gente Yo soy un jugador De juego RPG Como ya he mencionado Principalmente Juego otros géneros Pero disfruto mucho De los RPG Entonces A mí los elementos De error Si me mola La historia Que estoy jugando Quiero que me atrape Y que dure ¿Qué pasó? Que tuvieron miedo Con un poquito La crítica que recibió The Witcher 3 Y quisieron En este caso Acortarla un poco No vaya a ser Que suceda lo mismo Y reciban Ese feedback De Es que la historia Se hace muy pesada Porque es demasiado larga Vale Pues yo he notado Como ya digo otra vez Es mi opinión Que en este caso Se me ha hecho corta Gente Si me dejan 10 horitas más De historia De verdad Que no hubiese habido Ningún problema Porque es que Estaba totalmente Atrapado Además Es que Es difícil Decir esto Sin hacer spoiler Vale Pero algunos personajes Es que cambian De forma tan notable Que te quedas como Con ganas de más De ver que Hasta donde serían Capaces de llegar Y que podrían hacer después Así que puntito negativo También para la duración De la historia No me hubiese importado Que fuese todavía más larga Duración bien Hay juegos A día de hoy Gente Que los podemos rushear En 7 o 10 horas Así que tiene una duración Aceptable Pero podría haber durado más Hostias Y por último gente Último punto También que creo que es Muy importante El juego Es muy ambicioso El juego Tiene mucho movimiento En la ciudad Con mucho detalle Pero cual es el problema De todo esto Que como no nos encontramos En otros juegos De mundo abierto Entre comillas Vale Falsos mundos abiertos Donde todo lo que se ve De fondo Son árboles Es campo Son caballos Son cabañas Son cloacas vacías Sin casi detalle Vale Sino que estamos En una ciudad Que está llena de rascacielos Que esos rascacielos A su vez Tienen señales De publicidad Luminosas Que van cambiando Y se van moviendo Que esos rascacielos Tienen montones De balcones Y ventanas Balcones En los que en muchas ocasiones Se asoma gente Que sale gente Que está hablando Que atiende una llamada De teléfono Que se saca un cigarro Mientras un montón De peatones Van circulando Por la ciudad Muchos de ellos Hablando entre sí Teniendo conversaciones Al mismo tiempo Todo esto lleno De publicidad luminosa Por todos lados Con coches pasando De por medio Pues es que esto Es una burra de detalle Esto es una burra de detalle Y no cualquier equipo Va a poder ver esto Visualmente bonito Vale Gráficamente bonito Sin que se le pete el ordenador Sin que se le prenda fuego Directamente Entonces el punto negativo Sería que para disfrutarlo Al cien por cien Necesitamos un equipo Potente Tal vez incluso Demasiado potente No Siendo que Saberpan Que es un proyecto Que ya llevaban Haciendo bastantes años Tenían que haber intentado Rebajar un poquito El nivel de detalle Si sabían Porque yo creo que esto Se veía venir gente Que podía suceder Mencionados ya Los puntos positivos Y negativos Por último La gran pregunta ¿Lo volvería a comprar Después de saber todo esto? Bueno gente Pues evidentemente Si Y si os dijese aquí Cualquier otra cosa Os estaría mintiendo ¿Por qué? Pues porque a día de hoy Lo sigo jugando A día de hoy Sigo desbloqueando cosas A día de hoy Lo sigo todavía Streameando Y a día de hoy Estoy esperando Como un niño chico A que metan los DLCs Porque tengo esperanza En que muchos de los puntos negativos Que he mencionado A lo largo del vídeo Pues con el paso del tiempo Vayan desapareciendo Y solo se queden los positivos Así como evidentemente Estoy esperando las expansiones Para ver Que le pasa a mis queridos personajes Por Dios Quiero saber más Quiero saber más Y quiero añadir otra cosa Gente Que ya sé que a lo mejor Me la estoy jugando mucho Porque alguno va a estar deseando Tirarme piedras Pero bueno Al final Ya digo Estoy dando mi opinión Y la estoy dando En mi canal Entonces pues Tengo que poder hablar Con total libertad Debo de decir Que Cyberpunk 2077 Ha sido De lo mejor Sin ninguna duda Que he jugado En este 2020 Y además Es que me atrevería A ir un poquito más allá ¿Vale? Ha sido uno de los juegos Que más he disfrutado En los últimos años Y encima Sin esperármelo ¿Vale? Porque no tenía Muchas expectativas Cuando inicié con el juego Pero me ha ido enamorando A medida que he ido pasando el tiempo A medida que he ido avanzando Me ha ido ganando Me ha ido ganando El maldito juego Debo de admitirlo gente Así que sí Sin ninguna duda Volvería a comprarlo Hasta aquí el vídeo De hoy gente Este es mi análisis Esta es mi review Esta es mi opinión Quería compartirla Con todos vosotros Sé que al final Como usuarios Cada uno tenemos Nuestras circunstancias Y nuestras experiencias Por lo tanto Diferentes opiniones Si vosotros queréis compartir Las vuestras Conmigo O con cualquiera Ya sabéis Que podéis hacerlo Aquí abajo En la caja de comentarios Por lo demás Espero que os haya molado El vídeo Que os haya gustado Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Que siempre se agradece Un montonazo Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Cyberpunk 2077 Y con otros juegos Que ya les tengo echado El ojo Para este Recién entrado Ya 2021 Además ya sabéis Que tenéis mi twitter Arroba YugoGames Así como mi twitch Yugo con tres y Barra baja tv Donde siempre Que queráis pasaros Aunque simplemente Sea para saludar Seréis más que bienvenidos Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós